A ver, señor director, vamos a estas imágenes. La Mesa 5 de la Cumbre determinó aprobar e incorporar la cadena perpetua para el delito de violación de niños y niñas, seguida de muerte. Por otro lado, fueron aprobados el enfoque de la política criminal, gestión del conflicto, prevención, la disuasión o control y normativa penal. Mesa 5 de la Cumbre. A ver, ministra, estamos hablando de que esta mesa ha acordado, entre otras cosas, incorporar la cadena perpetua. Ampliéramos un poquito sobre esto. Mire, también esto ha habido un adelanto de varios departamentos con relación a cadena perpetua, pena de muerte, castración, etcétera, porque han salido de las precumbres. Y obviamente esto también es sugerencia de nuestro vicepresidente, esto se ha debatido en la cadena perpetua en la Cumbre Nacional de Justicia. Bueno, la mayoría del pueblo boliviano ha apostado y ha aprobado la cadena perpetua. Obviamente esto ya es una conclusión de esta Cumbre Nacional. Se tenía que igual analizar en la comisión de implementación con los técnicos especialistas en las áreas de, por ejemplo, una constitucionalista. La cadena perpetua jurídicamente se tiene que analizar también, ¿no? Sí, es cadena perpetua para delito de violación de niños y niñas seguida de muerte. ¿Verdad? Es para ello la cadena perpetua. Pero también se establece la sumatoria de penas. Mire, hoy en día lo vemos a los delincuentes o a robo agravado, digamos, violación, al mismo tiempo lo matan. Lo que apuntan los fiscales es el delito más alto, ¿no? Así es. Lo imputan. Entonces no hay una sumatoria de delitos. Por ejemplo, un ciudadano entra a robar, lo roba, lo viola, lo asesina. Entonces lo que van a apuntar es por asesinato. ¿No? Y obviamente ya ha cometido tres delitos. Si han cometido tres delitos, entonces se tenía que sumar, ¿no? Por ejemplo, robo agravado, violación, entonces ahí se suma. O los estafadores, ¿verdad? O sea, hay gente que estafa, pero como le place y deja mucha gente en la miseria. Estafa uno, dos, tres, cuatro, pena máxima ya, cuatro años, listo, las demás dos. No, ahora se va a sumar. O sea, ese estafador puede quedarse muchísimos años en la cárcel porque ahora ya no le va a ser tan fácil. Estar unos mesecitos hospedado en una cárcel del país y luego salir a disfrutar todo su dinero mientras las demás familias están plenamente sumidas en la pobreza.